Bueno, hemos terminado ya el partido contra Zagreb. Ha sido un partido muy intenso donde nos hemos llevado el partido principal. Hemos encontrado un juego que veníamos entrenando todo este mes. Y bueno, creo que hemos estado cómodas, hemos salido confiadas, sin miedo y se ha demostrado en el resultado. Una pena el Golden Set, que no hemos podido cerrarlo, hemos cometido un poco más de errores. Y bueno, una sensación un poco agridulce por eso, por no haber podido dar un paso más en la Champions, que se ha visto que es una competición muy luchada y bueno, que nos sirva para aprender y para coger experiencia para el futuro.